¡Hola gente! ¿Cómo va? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Vamos a la Cancha. Hoy me estoy yendo para la zona sur del Conurbano, a la cancha de Anfield, a ver a Defensa y Justicia. Al Alcón de Varela, que no va a jugar en su cancha, no va a jugar en el Tito Tomaguelos. Por una disposición de Conmebol no se va a jugar ahí. Tema de capacidad, infraestructura, bueno, no lo habilitó Conmebol para esta fase. Un partido muy complicado, buscando la clasificación a semifinales contra el Botafogo. Logró un empate, logró un 1-1 en la ida importante allá en Brasil. El Botafogo, que está haciendo la sorpresa en el Brasileirao, está puntero, sacándole mucha ventaja a sus perseguidores. Tiene a Diego Costa como una de sus grandes figuras, el exjugador del Chelsea, el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta noche de Copa Sudamericana, una noche especial. Nada gente, vamos a la cancha. Bueno, día de bastante viaje para acá, para la gente de Defensa. No es tan cerca Banfield de Varela, más o menos 30 o 40 minutos en autos. Pero bueno, se junta acá toda la gente, lo que es Ceballos. Y bueno, ya en un rato, ahora son las 2 de la tarde, partidos a las 7. Y por 3 y media, 4, arranca la banda para la cancha de Banfield. Un partido bastante particular por este motivo. Esta es la banda más loca de la Argentina, la que se planta con Quimé y la policía. Y dale, 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 dale al club. Y dale, 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 dale al club. Y dale, 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 dale al club. Y dale, 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 dale al club. ¡A la defensa con el toro y con la pala! No importa la edad y ganas, entre a vos te seguiremos. La banda va a estar presente, el pueblo no nos mataremos. Se lo dedicamos a todos, a toda la policía. Se lo dedicamos a todos, a toda la policía. Nosotros somos como el cielo y el cielo, no somos igual a morir. Siempre nos llevo en la sangre, nos llevo en el corazón. Soy el barrio de Varela y siempre te voy a seguir. De las malas a todas partes, las buenas ya van a reír. Nosotros somos como el cielo y el cielo, no somos igual a morir. Al este nos llevo en la sangre, nos llevo en el corazón. La verdad es que todo es la cabeza, cabeza. Yo tomo la redondita, que a mí no me importará. Yo solo quiero desesperar, la muerte se da aquí una persona. Nunca te dejo tirado, siempre voy a estar. La banda va a estar, una tendida. La banda de Varela llegó, la quinta de la tribuna empezó. Yo solo quiero desesperar, que a mí no me importará. Yo solo quiero desesperar, nunca te dejo tirado, siempre voy a estar. Hoy tenemos que ganar, que tan de loca la banda. Yo soy un barrio del sur, que no me soy de Varela. Yo vivo a siempre por todo el país, uniendo el pecho y el alma. Hoy en el cielo de Varela se lo voy a querer, hasta el día que me muera. Se llena vida con el corazón, y vamos a dar la vuelta. De Varela yo te voy a ver, en la buena y en la mala. Hoy tenemos que ganar, que tan de loca la banda. Yo soy un error, y no me importará donde juega. Y toda la policía, que no hagan el suelo. Es que vamos a matar, que está la boca de Varela. ¡Gracias! ¡Gracias! Aguante la banda Varela, hoy ganamos amigo, vos sabés 2 a 0, la cancha de Ángel Segunda locación de la tarde Estoy ahora en Camino General Belgrano Más o menos lo que separa Solano de Varela Ahora acá se van a juntar varios barrios Más o menos 45 micros Se juntan acá y van a salir para lo que van Acá una caravana bastante grande, ahora voy a mostrar un poquito La verdad impresionante la gente que está juntando acá el halcón Que se vienen para preparar una fiesta importante No hay mucha expectativa para este partido Y no es para mí, no es partido de Copa ¿Cómo sale hoy Defensa? No, no se lo gana A lo que tenemos de Luguita y Prato A lo Varela A lo Varela, hoy ¿Cómo lo ven para hoy? Vamos a ganar ¿Está bien? Vamos a Varela, guacho Vamos a Varela ¿Cómo sale hoy? Hoy ganamos a trasero, compa Vamos, guacho Vamos a la cancha, vamos a la cancha lavando el narizone todos lados Vamos a la cancha lavando el narizone todos lados Bueno, qué onda muchachos, cómo le ven hoy a Def? Hoy, hoy le ganamos Fija, no, no tienen chance los de Luguita Hoy le ganamos Acá le ganamos Acá en la oficina le ganamos 3-0, tranqui Barrancá Suave, suave, tía Tiene mística de este, ¿no? Defensa es todo, guan Qué tía Defensa me dio un montón de cosas Acá, tengo acá en el corazón Eh, amigo por qué? No, amigo por Defensa Siempre acá Siempre este lo conocía acá en la cancha Cuidado a mí, aguántenos simples Defensa y esto es Varela, esto es así Esto es Varela y nada me va a cambiar la vida El amor es mi vida La Varela ¡Vamos! ¡Vamos a la luz! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Voy a dar vuelta por casi todo zona sur, pasamos por Temperley, Claypole, Lomas, y bueno, acá llegamos a Anfield, se va prendiendo la previa, frente a la cancha del taladro. La previa caravana bastante complicada, porque bueno, entre los equipos acá de zona sur hay bastante pica, tuvimos que pasar cerca de la zona de Claypole, de Temperley, de Quilmes incluso pasamos también, bueno, como dije, Lomas, Los Andes, y entre los equipos del sur, de zona sur, hay bastante pica. Ya estamos acá y vamos a ir un poco de la previa de la gente del Halcón. La Banda de Marela llegó, la fiesta de la tribuna empezó, con los ojos y los trapos, nunca te dejo tirado, siempre voy a estar, la banda va a estar, con la eternidad. La Banda de Marela llegó, la fiesta de la tribuna empezó, con los ojos y los trapos, nunca te dejo tirado, siempre voy a estar, la banda va a estar, con la eternidad. La Banda de Marela llegó, la banda va a estar, con la eternidad. La Banda de Marela llegó, nunca te dejo tirado, siempre voy a estar, la banda va a estar, con la eternidad. La Banda de Marela子 Marela llegó, nunca te dejo tirado, siempre voy a ese, la banda va a estar, la banda va a estar, con la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Que la noche cuente lo que cuente, que la noche queremos que ir a la... ¡Mirá! 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 ¡Dentro del corazón! ¡Dentro del cielo la puta que te pago! ¡Sos al cobre, hoy te vinimos a ver! ¡Ponga huevos, hoy no podés perder! ¡Te llevamos dentro del corazón! ¡Sos al cobre, hoy te vinimos a ver! ¡Dentro del cielo la puta que te pago! ¡Y no me importa dónde juegues, te voy a arreglar! ¡A los pibes que murieron! ¡Dentro del cielo! ¡A los pibes que murieron, te voy a arreglar! ¡A vos te sigo, que vok o vas a ver! ¡A vos te sigo, que vok o vas a amar! ¡A la realidad por tu campe ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! 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 La verdad, tremenda clasificación de defensa a las semifinales de la Copa Sudamericana Está ahí a tan solo un paso de llegar a una nueva final de esta Copa Muchísimas gracias nuevamente a la banda de Varela, a la gente de la banda del Narigón Marquitos, muchas gracias por todo Ya segunda vez que vengo para estos lados Y nada, la verdad que la pasé de 10, me trataron fenomenal Y nada gente, les pido por favor que se suscriban Que compartan el video, que le den me gusta Nos estamos viendo próximamente gente, abrazo grande